Estos cachorros de pastor alemán de apenas cuatro meses serán los próximos que acompañen en sus misiones a las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil o la Policía Nacional. El Centro de Criacaballar de Ávila se encarga de prepararlos para que sean aptos para ser adiestrados. Desde que nacen hasta que llegan a la edad, ya se pueden preparar, se pueden adiestrar, nos vamos criando de forma que no tengan miedo a nada, que sean perros muy valientes y que les gusta mucho jugar. De forma que por su juguete son capaces de buscar. En la línea se suma a la exposición de materiales con la que se ha celebrado el Día de las Fuerzas Armadas en Salamanca. Una de las principales curiosidades la hemos encontrado en este prototipo del nuevo vehículo destinado al equipo de desactivación de explosivos del Ejército de Tierra. Nos permite a un equipo de desactivación de explosivos movernos, tanto el personal como nuestro material, de una forma segura y juntos. Aunque los grandes protagonistas han sido ellos los más pequeños de la casa. Estoy dentro de un tanque. Seis ruedas y tiene metralladora y lanzapepos. Y a orillas del río Tormes todos los asistentes han podido ver las demostraciones dinámicas del montaje de un puente Bailei o pasear por otro de apoyos fijos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.